Joel Torres para Contralón en directo desde IWA Impacto Total, Puro Macho derrotado por el equipo de IWA, Sabio Vega, Shane de Glamour Boy, Chicano, en fin, like... Manny, 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 discúlpame, discúlpame. Tengo que decirlo, pero IWA ganó esta noche sobre Puro Macho. Mira, Joel, te voy a decir una cosa, a ti y a IWA y a los fanáticos, esto no se acaba aquí. Si Sabio Vega se cree que ganó la batalla, está bien equivocado, porque nosotros tenemos el campeonato mundial de la IWA y esas mierdas que tienen por ahí de que si la información, de que si el inversionista... Yo sé la realidad, yo sé la realidad de Sabio Vega, yo sé la realidad de Fernando Tono, yo sé la realidad de Shane y todo lo que ellos están haciendo y han estado haciendo. Y sabes que tú quieres la primicia, yo te voy a decir... ¿Qué pasa, de... Vamos a dejar la entrevista a Tecán, a tu camerino, vamos a dar cosas... Por favor, para de grabarme, por favor, vamos a terminar esto ya. Corta.